¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo le doy muchas gracias a Víctor, todo el tiempo se lo digo por la oportunidad que me da. Bueno, Yuma, gracias a la venta de jugos, ¿usted ha podido sacar adelante a su familia? Sí, señor. Gracias a Dios somos mis dos hijos y mi esposo y los cuatro trabajamos y yo me ayudo mucho con mis jugos de caña. Bueno, y cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha gustado de Valledupar? Lo cálido de las personas y me encanta la vegetación, yo admiro eso, yo creo que es la primera ciudad que yo veo tantos árboles así, que me encanta mucho, me encanta. Y me preocupada por lo que es lo que pasó, se quemó y mira el arbolito, pero de todo me gusta el trato de la gente, eso es lo importante. Y gracias a Dios me han tratado bien y yo los trato bien. Bueno, Yuma, ¿cuál es la estrategia que usted utiliza para vender jugo de caña? Muy buena, tratar bien a mis clientes. Yo digo que yo soy aquí un poquito de psicóloga, yo hablo, yo soy muy conversadora, bueno, ya te das de cuenta. Yo a nadie no le pongo mala cara, no tengo mala cara nunca, siempre trato bien a la gente para que vuelva. Bueno, Yuma, por último, la invitación pues para que los vallenatos vengan hasta tu lugar de trabajo y te compren un delicioso jugo de caña. Bueno, amigos colombianos, el que no ha disfrutado del jugo, que venga. Yo los espero aquí, los tenderé muy bien para que regresen. Muchas gracias y gracias por esta oportunidad. Gracias a ti. Bueno, ya saben, queridos televidentes, si quieren disfrutar de un buen jugo de caña, aquí enfrente de la Glorieta, la María Mulata, lo podrán hacer un jugo fresco, un jugo delicioso, frío, así como para estas calores que están haciendo aquí en la ciudad de Valledupar. Ya saben, con la cámara de José Amariz, informo para ustedes, Charit Ovalle.